Miren, señores, esto yo sé que ustedes lo han escuchado, pero tengo que decirlo, ¿por qué que no nos podemos callar? El programa de proyectos especiales de la presidencia, el famoso PROSPE, donde están todos los dirigentes de base, los presidentes de zonas del PRM, cobrando 50 mil pesos con algunas asignaciones especiales, y que estaba siendo desde su inicio, de este gobierno, dirigido por Neneica Herrera, una figura de Hipólito Mejía, dicen que gastó más de 165 millones de pesos en charlas, talleres y entrega de canastillas en tres meses. Miren a Neneica Herrera, ¿eh? Pese que es una institución de carece de su propio presupuesto, la Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia de la República, el PROSPE, logró manejar casi 6 mil millones de pesos el año pasado, y tiene aprobado más de 4 mil millones para el 2023. Tomado como referencia el informe de monitoreo del Plan Operativo Anual, correspondiente del cuarto trimestre del 2022, el PROSPE programó presupuesto general de mil cuatrocientos, un millón, ay, diá, chequeé todo eso, mil cuatrocientos sesenta y seis millones seiscientos once mil doscientos cincuenta y cinco pesos, pero terminó ocultando un total de dos mil ciento veintidós millones seiscientos veintitrés mil doscientos ochenta y cinco pesos, con un setenta por ciento más. Y para ese periodo, todavía estaba al frente de esa entidad, José Leonel Cabrera, Ariane Ney Cabrera, quien renunció a su cargo luego de informaciones que cuestionaban su gestión, pero fue casi empujado que lo hicieron renunciar, ¿eh? Según ese informe, a través del programa Dominicana Cree Contigo, del PROSPE, el cual está enfocado en el citado a los niños de cero a cinco años de vida, en el cuarto trimestre se impartieron charlas, talleres, a tres mil cuarenta y cinco madres gestantes y o lactantes con niños de cero a cinco años en distintos puntos del país, a lo que se le habló del tema de nutrición y lactancia, y otras temáticas relacionadas con el embarazo. Ahí se gastaron ciento sesenta y cinco millones. ¿A cómo salió eso, madre mía? A su orden. ¡Ay, Tito! ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Y los cuartos dónde están? Adiós. Adiós. ¡Ay! Usted le vio los buchitos a Nené Cabré. Usted verá cómo era van a poner el veinticinco. ¿A qué es este lenguaje? ¡Ay, cuántas cosas, señores! Bueno, aquí vinieron a pintar de la capital, los apartamentos. ¡Es verdad! Y nada más pintaron. ¿Usted sabe cuánto? Como catorce o quince. ¿Y dejaron a todo el mundo? Y entonces hay un lado pintado y el otro pintado y no voy bien más. ¡Qué suerte tiene el cubano! Y hay sesenta y seis apartamentos aquí. ¡Ay, mi madre! Coja por ahí. Pero... Vamos a ver, porque dice que el presidente nombró una comisión ahora para titulación. Vamos a ver si ahora salen. ¿Para pintarlo? No, para pintarlo no, para los títulos, lindo. Me interesa más eso. Claro. Ah, pues vamos a ver, porque yo apelé y que vino aquí. Me llamaron esta mañana y me dijeron que van a hacer una reunión. Usted sabe que yo estoy luchando con unos títulos de allá. Y que van a hacer una reunión, porque esa comisión que nombró el presidente va a accionar y vamos a ver si salen los títulos. Bueno, porque si están dando títulos de tierra y para allá, para los capos, ¿por qué no dan estos títulos que están en la ciudad? De cosas ya exoneradas por el gobierno. ¿Qué es lo que están buscando? Yo sé lo que ellos pidieron. Lo de siempre. ¿Qué hay para mí? ¿Qué hay para mí? Porque si no hay ventaja, no hacen nada. No digan nada. Cuídense de mí ahí. Gracias, mi amor. Beso.